Hola, ¿cómo están? Muy contento de haber vuelto a las canchas de tenis con nuestra escuela a partir del martes pasado. Contento con la convocatoria y dejarlos a todos invitados para que vengan a participar en los horarios que son martes y jueves, miércoles y viernes. ¿Esto por qué? Porque estamos trabajando con la mitad del staff y es la mejor forma de poder atenderlos. Por lo tanto, les pido paciencia y que nos entiendan un poquito porque la idea es estar en las canchas de tenis. Muchas gracias.